Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Bienvenidos, bienvenidas. Les traigo rápidamente un video de cómo van los canarios en esta temporada de cría 2024. Y como les comenté la vez pasada, novedades. Ahorita les traigo otro video también. La cría va bien. Estoy satisfecho, estoy contento de poco a poco. La realidad es que cada temporada el ver resultados es muy satisfactorio. Como les comento, pues esto no es una competencia. Realmente esto es muy satisfactorio. Yo les deseo a todos, a todos, a todas, en general los que tengan canarios, que pues tengan paciencia. Recuerden, como les voy a comentar, no es competencia, es trabajar con los canarios. Siempre y cuando que los cuidemos mucho, desparasitemos, agua limpia, tratar de tener ahorita en la temporada de cría, en lo que se puede dar limpieza, vitaminas, pues desparasitarlos, frutas y verduras limpias. ¿Qué más? Pues darle sus complementos alimenticios, pastas. Y bueno, pues rápido les comento. Después de este comentario que les hice, miren, pues aquí está. Estos dos pollitos de la temporada, ya le puse el segundo nido a la pareja, porque pues ya otra vez, gracias a que pues ya están grandecitos, ya van a empezar a hacer su segundo nido. Miren, esta parejita a la que les digo que estaba haciendo nido, ya la pajarita, ya le puse dos huevitos de plástico, aquí están. Ya es su segundo huevito, ahí está. Y bueno, pues, ¿qué otra novedad? Déjeselos, ya está. Esta parejita de arriba, también, ya, ya está haciendo, ya tiene el nido, miren, construido, ya la pisa, bueno, ya también van avanzando. ¿Qué más? Ella, pues ya, la semana que entra, estaría por sacar, parece que tiene tres, tres o cuatro pisados. Esta parejita, también tiene tres pisados, tres huevitos pisados. Y ya, la semana que entra, también ya le estaría, este, sacando sus pollitos. Esta parejita es la que les digo que, pues, tuvo inconvenientes por falta de calcio. Ya está, ya le estuvimos calcificando y otra vez está haciendo nido. Está armando su nido, esta parejita. Esta parejita, pues ya tiene tres pollitos nuevos. Pues, ahorita no la quiero, bueno, vamos a ver si, si me los enseña, si me los enseña. Miren, ahí están. Ahí están sus pollitos nuevos. Tres pollitos nuevos. Y yo creo que ya en un rato más, vamos a ver si ya los podemos anillar. Que ya están a punto de abrir los ojitos. Y bueno, pues, eso es lo que, lo que les traigo de esta temporada de cría 2024. Por acá tengo otra que es nodriza. También tiene pollito nuevo. Y bueno, pues, va avanzando bien la cría. Como les digo, no es competencia. Es que estén bien. Sanos. Saludables. Que tengamos resultados. Aquí está la cajita de comentarios. Les dejo el video. Gracias por suscribirse. Compartan. Denle like. Y bueno, pues aquí les dejo el video. Disfrútenlo. En su canal. Les deseo mucha, mucha suerte. No se desesperen. Tengan paciencia. Esto es de paciencia. Estamos en la plena temporada. Hay quienes ya ahorita en marzo apenas hicieron parejas. Como les comento, pues yo me cambié con ellos aquí. Al interior. También el clima, pues no ha llegado mucho. Ayer nuevamente llovió. Porque pues es febrero, como dicen. Febrero loco. Marzo otro poco. Entonces, pues el clima si es. La temporada si es en estos meses. Entonces, pues ya están en el interior. Pues ya van, van, están mejor. Pues les dejo el video. Gracias por suscribirse. Síganse suscribiendo. Es totalmente gratis. Denle like. Compartan. Y bueno, pues aquí está el video de este avance de esta temporada de cría 2024. Es muy rápido el video. Solo para mencionarles y compartirles cómo va la cría. Les dejo el video. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Nos vemos hasta pronto. Cuídense mucho a sus aves, mascotas, animalitos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!